Música 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 Es su querido Es su querido Con el moco caito esta llave Es su querido Música De seguro por esa bicha esta chillando Por esa bicha esta llorando Música Es que Hz Esso es una familia de Mencitto shiftsen E poi mira el que en Mini Die siente toda el mambo overall Música X ¡Suscríbete! 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 ¡No me hable ahorita! ¡No quiero saber nada! ¡Dice! ¡No me hable! ¡No me hable ahorita! 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 ¡Sí! ¡Gracias a usted, Huelule! ¡No me hable ahorita! ¡No me hable ahorita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Para qué vamos a ponerlo a hablar en detalles? ¿Está conmigo en este negocio o qué? ¿Usted sabe? Yo sé también que usted el pisto le hace falta también. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pisto! ¡Ay, entonces pues! ¿Entonces por qué solo vengo yo y se ha sangarrado? ¡Ay, no por su culpa fue pues! Sí, pero Apuchico, como usted no me daba ni una respuesta de nada. Y no estaba viendo que yo estaba bien encaramelado. ¡Ay, ay! ¡Qué malo! Bien encarmelado. ¡Caramelado! ¡Ay! Casi rima con carmelo, caramelo, caramelo, caramelo. Casi igual. ¡Qué se fue enojada! ¡Verdad que se fue bien bravita! ¡Sí, quisiera! ¡La va a ver en estos días, hombre! ¡La la voy a ver! ¡Sí, hombre! ¡A ver si no está enojada! ¡Sí, por su culpa! ¡Pero si no está enojada! ¡Más de lo que iba! ¡Ya, a ver! ¡Es posible! ¡Es posible que esté bravita todavía! ¡Pero mire! ¡Para que si es bueno! ¡Yo llevo a futuro! ¡Ya tiene que saber todo de usted! ¡Porque si no después cuando ya hay algo más serio! ¡Imagínese! ¡Y ella se da cuenta del gran estafador que usted es! ¡Nosotros no somos de estafadores tampoco! ¡Es que de estafadores no somos! ¡Ni estafadores! ¡Ni estafadores! ¡Ni estafadores! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira usted ya con el corazón más... ¡Enamorado pues! ¡Y ella sale! ¡No! ¡No me lo esperaba de ti! ¡Ya no te quiero! ¡Alejate! ¡Malpito! ¡Ni que fuera yo a que ya! ¡No! ¡Pero ya va a ver! ¡Le voy a contar a ellos! ¡Se que me va a entender! ¡Por eso! ¡Ahí vamos en buen plan! ¡Ahí vamos en buen plan! ¡Si le cuenta y ella le acepta lo que usted le dice! ¡Pues bueno! ¡Y si no! ¡Nosotros seguimos trabajando! ¡Ahorita lo que necesito es camarón! ¡Ahorita eso! Necesito siquiera unos... ¡70 tablas o más! ¡100! ¡100 tablas las que necesito! ¡100! ¡Me voy a echar unos taquitos! ¡La voy a invitar a comer unos tacos con chile y picante! ¡Mmmmm! ¡Mmm! ¿Entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué esquina comenzamos hablando ahorita? ¿La esquina esta irá a cobrar a aquel hijo Lule? ¿Aquel? ¿Aquel? ¡Así es la migajita! ¿Tengo una cosa pendiente cuando la Lule? ¡Así es la migaja! ¡Pero le voy a meter una mascarada aquí! ¡Ay! ¡Es que gracias a él! ¡Ahí ellos andan! ¡Sí! ¡Ella está verida en los sentimientos! ¡Pero! ¡Pero si no me paga! ¡Allí mire! ¡Allí! ¡Allí lo voy a enterrar! ¡Con todo el permiso mío! ¡Usted es mi muchacho! ¡Así como agarré a Mencho! ¡Así me diste! ¡Sacudido! ¡Lo voy a hacer! ¡Que coma esta tierra! ¡No! ¡Pero eso le va a hacer daño! ¡Gro! ¡Se conmueva eso! ¡No! ¡Le va a hacer daño! ¡Si ya tiene parásito! ¡Ya tiene! ¡Ya! ¿Entonces vamos o no vamos? ¿Los vamos aquí o los vamos allá? ¡Vámonos allá! ¡Porque de arriba está el Guelule! ¡Ah! ¡Allá están! ¡Vámonos para arriba! ¡Vámonos! 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 ¡Lo mismo los dan que los vayamos a meter allá o que los vayamos a ir! ¡A cumplir! ¿Dónde está el camino? Pasamos tomando agua en el pozo. Bien relajadito. ¡Venga mi muchacho! Estaba... No. Estaba todo deschorcholado ahí. No. Voy muy contento. ¡Pero vamos! ¡Pisto! 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 ¡Ay! ¡Si! ¡Que mira! ¡Que viene aquí a... ¡A ver si! No. Pero como la vez pasada dijimos que sí. Tal vez no podíamos... Yo no creía. Cuando le dije yo veámonos. Y usted me dijo sí. ¡Ay! ¿Usted pensó que ya no se va a volver a venir? No. Yo pensé que ya él iba a mentir. Y yo dije, pues ¿cómo va a venir hasta aquí? Estando... No, hombre. Si... Si yo... Si yo... Cuando digo una cosa es porque de verdad lo voy a hacer. A eso sí me encanta porque la verdad no me gusta que... Me mienta porque también me hubiera ido muy triste de aquí a... Al no saber nada de usted. Pues sí. ¿Y qué hacerme cuenta de... De su... ...aposa? No. Son ellas. Ni... Ni sé qué estará haciendo ahorita. Que ahí en la mañana ahora me levanté yo. Tocí café, tomé. Ni se había levantado de él. No duermo ni junto con él. Ni en el mismo cuarto. Porque yo duermo... No duerme con él. No, afuera. En una hamaca allí me quedo. No hay problema. Pero no. No se preocupe. No creo. ¿Y no le dijo nada cuando llegó usted a la casa o algo? Sí, me dijo. ¿Qué hora te ven y tomé? Vengo a la hora que yo quiero. No me dijo nada más. Ni me ofreció comida, nada. ¿Y ahorita? ¿Usted no le habla ahorita ni nada? No, solo así. Si necesita algo me dice ella no más. Pero de allí nada. ¿Por los niños? Por los niños nada más. Ah. Ella ya sabe que quizás que ya no las quiero como antes. No. Pero ay, que bien feo le agarra a ella, ¿verdad? De que... Como le dijiste que hasta ahora que la viene celando. Sí, porque antes no me celaba. Sí, lo que pasa es que hoy tal vez ya tiene miedo de perderme. Y tal vez se fijó ella. Tal vez no ve la belleza que yo veo en usted. Pero haber dicho, sí, esa muchacha está bonita pues. Se puede enamorar. Sintió. Sintió celo. Ajá. Pero tal vez no la ve bonita como yo la veo. Porque la verdad yo la veo como una flor. Sí, en serio. Hermosa dijo usted. Ojalá que algún día usted me pueda ver así también. Poquito a poco. Pues claro, porque... Sí. Porque me imagino que si viene aquí es porque sí le llamo la atención un poquito. No, porque es que como... Yo le había dicho de que... Como usted me había dicho de que se lo íbamos a... Lo íbamos a volver a ver. No, no. ¿Y sus papás qué dicen? No, no. No saben que viene a ver tu corazón, ¿no? No, usted no lo sabe. Ah, entonces no, todavía no. No. No, no. No saben nada. ¿Nada? Nada. Pues yo pensando en ir a tu casa y yo... Ay, Dios. Ahora usted quiere que me maten. No, pero ¿y por qué hay negocio yo para defenderlo? Ay, no. Usted dice que no me van a engañar. No, como no. Bueno, que eso no quiero yo que las engañe por mi culpa porque... Sí, por eso. Porque imagina, si me llegan a engañar no me van a dejar yo salir ni nada. No me van a dar permiso de nada. Tienen razón. Es mejor llevarlo poquito a poco y... Ajá, por todo a su tiempo. Uno cuando quiere a alguien a la buena, se preocupa porque esté bien. Y yo no me voy a arriesgar a que la regañe por mi culpa o que tenga problemas por mi culpa. Pues sí, porque usted llega a la casa y me dice... ¿Quién es este? Y yo le digo... Ay, mamá. Y... Por ahorita... Por ahorita... Por ahorita, amigo va, pero... ¿Quién estará más adelante ya pueda decir y yo sentir el orgullo que diga? Es mi novio. Ay, Dios. Uy. Sí, la verdad, sí. Porque... Ay, Dios mío. Porque, díganme, ¿creen que no fuera un orgullo para mí poderla presumir como mi novia? Ah, pues... Quiero ganármela poquito a poco si tengo este problema, cole. Sí, es como le digo, todo su tiempo. Bueno, que este... No, en vez del primer día que han bebido... Ay, yo quería que... Es que lo que pasa es que uno no se aguanta la tentación para volver a ver tanta belleza, pues... Niño lo imaginaba. No, pues claro, yo lo entiendo, pero... Si te coge. No, pues claro, sí, pero tiene que tener este paciente también. Lo que usted tiene que hacer, así como hizo ahora, va a decir que va a poner la 9000 para que viene a visitar la 9000 porque... No, sí, por eso como... Así es. A ver, no sabe ni a dónde salgo yo ni nada. Ajá, pero a donde la 9000 quiere, puede ir. Yo no le dije, ay, yo voy a salir, voy a ir, este... Allá donde es una niña. Si no, aquí no estamos todo el día, pues eso no hay problema. Ay, yo sé. Pues sí. No va... No creo que usted prefiere estar allá con la 9000. ¿Qué tal la ponen a hacer comida, hacer barrer y todo? Cuando están aquí, se ponen tranquilito. ¿Y así aguantamos hambre? No. No. Pero yo perdí tampoco. No hay que... No hay que... Los pichos de niños que venían arruinando el día. ¿Por qué no variaron el camino? ¿Quién no? No, güey. Si puedo dejar a nadie perdido para abajo. Ay, Ramón. Venga. No, güey. Ya hay... No vamos a ir preciso, pues. Queremos platicar con usted, Ramón. Pero ya estoy ocupado. Queremos arreglar un asunto. No se nota, don Ramón. ¿Qué pasa, pues? No se nota que estoy ocupado. Bien, bastante ocupado. ¿Se va a platicar con usted? Ramón. Venga, Ramón. Venga, Ramón. Después platicamos. ¿Dónde está? Bueno, pues lo voy a dejar así que platique ahí con usted. No sé qué es, papá. Es importante. Es importante. Es importante. Es importante que vayan con un tío. Sí. Sí. Aquí va a andar siempre. Ya, ya, más o menos. Aquí va a venir el presidente, yo. ¡Salud, güey! ¡Salud! 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 ¡Grapa! ¡Salud! 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 ¡Usted es lo que viene! ¡Se venían arruinados la mañana! ¡Primeramente! 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 ¡Primeramente déjeme felicitarlo! ¡Felicitarlo en que he hecho cuarto y me imagino usted! ¡Lo voy a felicitar porque lo va a dar cash! ¡Cash! 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 No, baby, usted ya la está... ¡Ay! ¡Vacá! ¡Vacá! ¡No! ¿Quiere que yo le dé efectivo también? ¡No, Ramón! ¡No! Si lo quiere pagar con tal gente de crédito. ¡Está gordita! ¡Está gordita! ¡Se han dicho ustedes! ¡Se pasan de verdad! ¡No, si no lo pasan! ¡Equí o de Lul! ¡Tan feliz que estaba yo ahí! ¡Está feliz! ¡No, no! ¡Cómo no está feliz! ¡Viste lo que tenía! ¡Cash! ¡No, de eso no vamos a decir nada! ¡Primeramente! ¡Ni chance de tocar la mano de alguien un pierson medio por culpa de ustedes! ¡Todo a mí es que quería más de lo que les digo! ¡Todo Ramón! ¡Todo Ramón! ¡Todo Ramón! Es que ahorita no vamos a hablar ni de la Clara ni de nadie. Ahorita... Dígame lo que me van a decir ni si me van a la Chironda porque no tengo tiempo. Pues... Nosotros queremos tratar un asunto con ustedes. ¿Y qué asunto van a tratar? Esto no está bien lo que te hacían ustedes. ¿Y cuánto va a estar bien? ¡Buenísimo está! ¡Sí, sí! ¡Nosotros sabemos que para usted está buenísimo! ¡Pues sí! ¡No! Pues nosotros un trato le venimos a proponer. ¿Qué? ¿Ahorita no tengo tiempo para tratar vos? Pues... Después le vamos a proponer un negocio tal vez para eso. Sí, sí. Me va a quedar algo bien. ¿Va a ver esto? ¿Va a ver algo bien? A usted le va a quedar algo que le va a agradecer muchísimo. Sí, ya me fue. Muchísimo le va a agradecer. Si usted... No le da unos 25 reales... ¡Pshhh! ¡Treinta! ¡Treinta! ¡Quince, quince! Si quiere. Si quiere. Si quiere. Si... Si... Yo muy bajito me lo estaba tirando. Ay, disculpe. Pero yo le digo que usted es bien hombre. Disculpe pues, disculpe. No, pues. Si como no le puedo dar algo a usted si no es negocio que me va a convenir a mí también, pues. Si le va a convenir. A usted le conviene más que esos 30 reales que le va a dar. Miren. Oiga pues. Ya hablando de quién. ¿No puedo dar el negocio? ¿Cómo es? Si usted no nos da 30 pesos. No. Nosotros le vamos a decir a la Karen en las fachas que lo dimos. Serían capaces. Si. Nosotros le vamos. Como es un recadito que le vamos a llevar a ella. Los esforzaremos. No. Como lo que necesito. No creo que sean capaces de decirle a la Karen. Pero miren. Pero miren. Si usted es 30 pesos. 30 pesos. Vamos a hacer 6 días de trabajo. Por si. Por un chisme. Y no le vamos a decir a nadie. 30 pesos. Y no pierde a su propia señora. Y usted cree que a nosotros no nos da pena. A nosotros nos da pena. Pero me da más pena a ustedes que un día los considere que eran amigos. Otro hubiera sido. Solo lo hubiera visto ahí. Y se va pues. Le hubiera agradecido que lo hubieran visto. Y se hubieran ido. Pero sin irle a contar a la Karen también. Otro hubieran sido. Le van a contar. Pero miren. Nosotros tenemos la gran cara. Y con gran pena. Y con gran pena. Y con gran pena. Y con gran pena. Con gran pena. Con gran pena. A pedirle piso. Para no decirle a ella. No. Pero que ustedes también la riegan. Entonces. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? Miren. Ramón. Bueno para él. Para él. Como le dije. Sí. Que le tiene más beneficio. Es a usted. Miren. Oiga. Oiga. Le voy a explicar. Le voy a explicar. Con lujos y detalles. Con lujos y detalles. Con lujos y detalles. Con lujos y detalles. Porque ni un beso le pude sacar. Eso comienza ahorita. Si. Encomiendo. Porque ustedes lo terminaron. Oiga pues. Oiga. Miren. Usted les va a dar esos 30 pesos. Nosotros los vamos para la tienda. O. A comprarle una botellita. Y miren. Y. Se los acabaron esos. Se los acabaron esos. Los 30 pesos. Pero miren. Usted va a seguir allá. Usted va a seguir a. Dando mal de la gata. Usted va a seguir a caramelado. Y la cara y miren. Sin saber nada. Sin saber. Don Ramón. Apúrale pues ya. Ah. No. Ve que esta serio. Está serio. Don Ramón. Entonces vamos a dejar el recadito. No. No. Platiquemos. Platiquemos. Vengan. 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 pero nada de nada de nadie si no anda más le puedo dar esta tarjeta pero Ramón, estos eran los cajeros que estaban lo único, para la comercial los quería pero todos los pero nada de nada palabra don Ramón espero que sea la última vez que los veo socio el peludo peludo para cerrar bien el trato ¿Papas Don Ramón? ¿Papas chorizo de maracuerza? ¿Ey Don Ramón? ¿Con qué vamos a poner las pilas? Ya me la corrieron animales ¿Quieres ir a buscar? No, pero va a haber otra ocasión, así como esta va a haber otra ojalá que entonces no aparezcan ustedes la clave nada de nada ojalá vayan a andar de chismosos peor que ni siquiera un beso le robé el rocanito 10 pesos que es al fin ojalá que no le diga nada a nadie